hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar platicando de dos opciones para que ustedes puedan estrenar un vento start line sin comprobar ingresos y esto es muy importante y me gustaría que pusieran bastante atención porque uno de los principales beneficios es que si ustedes cuentan con buen buro de crédito únicamente van a necesitar este requisito adicional su identificación oficial vigente esta cotización justo como está en elaborada tiene el beneficio de no presentar comprobantes de ingresos y esto puede ser un beneficio muy grande para ustedes porque digo todos sabemos que ahorita en tiempos de pandemia algunas cambiamos nuestros giros tenemos algún negocio y ahorita manejamos lo mejor dinero en efectivo y no tenemos cómo comprobarlo esta opción para que ustedes puedan adquirir un vento es de tiempo limitado vamos a analizar un poco la cotización porque es muy importante que ustedes conozcan los beneficios con el seguro de contado o financiado adicional amigos también mencionarles que este esta promoción de estrenar un auto sin comprobar ingresos podemos aplicarlo con cualquier otra volkswagen va a tener ciertas características en cuestión del enganche pero también se puede y un punto muy importante considerar es que si tú no compruebas ingresos y quieres estrenar a mejor un t-cross que tenemos t-cross comfort line tenemos también un t1 trend line en color rojo ya lo tenemos totalmente de tren inmediata pueden hacerlo lo que hay que considerar cien por ciento que no debemos rebasar el monto de 200 mil pesos a financiar si quieren alguna cotización personalizada con todo gusto podemos generársela o ver diferentes opciones también amigos recuerden cuento con tres financieras en las que ustedes pueden estrenar un volkswagen si cuentan con mal buro de crédito esta opción es exclusivamente para ustedes y llevan el asesoramiento 100% personalizado de kio y delis y bien vamos a comenzar justo con la cotización este es un plan totalmente tradicional plazo 60 meses las mensualidades son de 6 mil 847 hay que considerar un pago inicial de 63 mil 38 pesos y ojo amigos es un gancho y tiene una promoción adicional esta promoción adicional que no van a poder que van a tener la opción de no comprar ingresos tiene un beneficio en el enganche así que ustedes podrán adquirirlo con una promoción al enganche ustedes van a poder adquirir por 63 mil 38 pesos y adicional el plazo en 60 meses con mensualidades de 6 mil 847 ya incluye el seguro del auto así que ustedes no se preocupan van tranquilos y confiados de que su financiamiento ya va cubierto durante el plazo el seguro del auto si ustedes desean adquirir este evento pagando el seguro de contado ustedes también pueden adquirirlo la mensualidad a 60 meses con un seguro de contado es que daría la mensualidad de 5 mil 262 pesos el pago inicial para esta cotización es de 79 mil 724 de promoción así que si ustedes desean adquirir esta promoción sin comprobar ingresos de adicional promoción para el enganche les vamos a dejar los números en la parte de aquí abajo con una cotización tan práctica así mismo puede ser su proceso para adquirir su próximo volkswagen amigos las unidades se están acabando se están yendo con muchas promociones y nosotros queremos darles la mejor atención si ustedes están pensando venir a la agencia los invitamos nosotros estamos en cresta y el valle en la ciudad de méxico si tú estás viendo esta promoción desde otra parte de la república no te preocupes podemos ver la opción de que puedas adquirir un volkswagen con nosotros te vamos a ayudar en todo el proceso de hecho estamos próximos a entregar un sabero y el cliente es de colima así que cristian si estás viendo este vídeo te mando un fuerte abrazo adicional amigos ustedes requieren que les llevemos unidad también podemos cotizar el tema del traslado tenemos muchísimas promociones que ustedes pueden aprovechar y sin más les recuerdo esta promoción únicamente es para el mes de octubre si tú quieres estrenar con promoción al enganche y adicional sin comprobar ingresos este es el momento para que nos contacte mi nombre es linda muchísimas gracias por ver este cortito vídeo nos vemos mañana con una promoción nueva bye bye